Y estas escuchando a DJ Tobar, puro talento 502 Pero del mal, muchos de mis años fueron algo brutal Creo que mi niñez pues no fue muy feliz Y la vieja que ahora quiero pues me pinta de gris A la gaver pues, sé que es un poco tarde Para reconciliar y para tratar de contemplarte Estoy roto, del pinche corazón estoy dolido Y me dedico esta canción a nadie más, más que a mí Y solo a mí, y sigo siendo el cabrón que siempre fui Es lo que siento y te la dejo de tarea Diviértete antes que suba la marea Hay que ir a desmadre, como no Hay que ponernos todos, todos y perder todo control Hay que ponerle a todo y al piso Sentir la vida y sentir que si es Cristo Hay que ponerle toda la noche Hay que perdernos sin guardar ningún reproche Hay que vivir como el último día Pase lo que pase y que siga la alegría Se te acabaron los trucos Y llegaron los jefes frescos De la área 2-3 empezados Me tienen miedo los tramposos Como si fuera un abogado Cuando me echan la luz yo ilumino Igual que mis discos de platino Y ya llegué de donde andaba Pa' calmarle el llanto a esas viejas que lloraban Y no es que ande presumiendo Soy orgulloso Y disculpa si te ofendo Dos años y un par de meses Avanzados como los pinches japoneses Este negocio está lleno de copiones No comparan Son puras decepciones Todavía paseo bajo en mis asientos No más que esta vez en un 600 Los odiosos me miran con coraje Y por eso les hice este homenaje Indio del rancho con inglés y paisa Así como me ves wey Hay que dir a mi madre como no Hay que ponernos locos todos y perder solo control Hay que ponerle a todo y al piso Sentir la vida y sentir que si es Cristo Hay que ponerle toda la noche Hay que perdernos sin guardar ningún reproche Hay que vivir como el último día Pase lo que pase y que siga la alegría Hey wey Esta buena esa madre de Hay que echar desmadre Ponernos locos Esta bueno Esta bueno Algo que muchos han tratado Dámelo Pero ahora Solo Acura ha logrado Algo que muchos han tratado Pero ahora Solo Acura ha logrado No hay manera de que puedas parar esto Como un corrido Acura ha regresado Con un nuevo sonido Empezar a hacer feria En manera de un rey Un juego muy avanzado Para un wey Lido mi vida Y diario la reposo Un par de morros con viejas Pero no esposo Y me puedes hallar en la calle O cualquier tipo Gastando feria con mi equipo Parece que me hice padrote Mis bolsas no estimo Hasta cambié La moda que camino Y piensas que soy falso Pónteme de frente Te pongo estos puños en tus dientes Y no me juzgues a mi mundo Mi mundo es fijo Le acabo de dar feria A las jefas de mis hijos Y aquí estoy elegible Y pa' las mujeres Primero cumplir con mis deberes Como te puedo pagar Todo lo que haces por mi Todo lo feliz que soy Todo este es grande amor Como te puedo pagar Todo lo que haces por mi Todo lo feliz que soy Todo este es grande amor Ha pasado mucho tiempo Mucho, mucho tiempo Doy gracias que todo conquistado No miento Pa' que seguir sufriendo Por alguien Que feliz es solamente siendo infiel Si, esto es solo para aquellos Locos peloteros Que saben Como disfrutar De lo bueno Chicas Quieren detenerme a mi Y les duele Verme siendo tan feliz Soy solo yo nena Loco en billetes La única manera de subir Como fuertes Gracias a aquellas Que saben tratar Mi presencia Como la de un general Si, el juego de la vida Nunca se me olvida Y mi estilo es puro Como la de vida Extrañarme tal vez No es cuestión de insultar Es tristeza Desde tu final Como te puedo pagar Todo lo que hacen por mi Todo lo feliz que soy Todo este es grande amor Como te puedo pagar Todo lo que hacen por mi Todo lo feliz que soy Todo este es grande amor Oye Te crecieron buenas tetas Y un semejante culo ¿Escuchas? ¿Escuchas la mejor música En Facebook Live? Oiga nadie ¿Puedes contar una historia? Por favor Sí Órale Acomódense por ahí Mientras me acuerdo De una buena ¿Están listos? Sí Pues ahí les va La conocía de este morro Cuando era inocente Lo más que crecía Lo más que era caliente Le crecieron buenas tetas Y un semejante culo Ahora ni a putazos La bajan del tubo Le traigo ganas Ya que rato Nada más mi suerte Y cada que le marco Trae vato Por el día no lo muestra Y trabaja en oficina Pero en la noche Es la jaena más cochina Un día me llama Me dice Hoy se puede Que vaya a su casa Por ahí como a las nueve Su vato se fue al jale temprano Era chambiador Porque era mexicano Llegué en caliente Ni me puse calzón Me dice que la siga Y me jala el pantalón No traje condones No me quedó la chanza Ni modo Dijo échamelos en la panza A toda madre Encima del excusado Ni cuenta nos dimos Que el vato había regresado No fue mi culpa No escuché cuando tocaron Por tus fugidos Nos hallaron Eres aventada Y bien caliente Y tus acciones No lo mienten Siempre enseguida Del siguiente Y parece que no es suficiente De que de borra Te clavaron Desde ese momento Fue que te picaron Escandalosa me contaron Y por esos fugidos Fue que no salieron Ahora de desmadroso Agarra culoso y caliente Casi me dan En la madre Entre la gente Andábamos tres Un compa y Francisco Era viernes O nos metimos a la disco Bien afeitaos Nos sentamos en la barra Cuando presentí Que una jaena me miraba Viene y me pone La mano en el regazo Después en la chirula ¿No? Pues ya de paso ¿Qué ondas mija? ¿Qué quieres hacer? Se acerca y me dice Te quiero coger Ahí chingao Así de volada Le metí la mano Por debajo de la palda No traiba nada Ni un calzoncito Y sin querer queriendo Se me paró el pito Ella en chinga Agarrándome la de esa Quería que me la saque Ahí debajo de la mesa Suspira y me dice Que lindo caballo Y yo de caliente Dije vámonos al baño Esquivando gente Caminando por la pista Igual como un bajero Con el arma lista Llego y le digo ¿Qué ondas me la soplas? Se miraba a toda madre Con sus pinches botas Le subió una pierna Y dice dame tú güey Me tienes mojada Y tú eres mi rey Chinga a su madre Empezamos a darle Así nomás de volada Yo no soy cobarde Trágicamente Dejó oír un suspiro Le valía porque estaba Haciendo mucho ruido Oigo que me gritan Era mi compa Esta pinche vieja Ya te metió en una bronca Yo no sabía Que andaba con su vato Buscándola por todo el bar Y ya tenía rato Como una chispa Que me bajo de volada Si no pues ahí mismo Voy a la chingada Válgame Dios Que no nos miraron Y todos saben Que por tus fugidos Nos hallaron Eres aventada Y bien caliente Y tus acciones Solo mienten Siempre enseguida Del siguiente Y parece que no es suficiente Sé que de morra Te clavaron Desde ese momento Fue que te picaron Escándalosa me contaron Y por esos fugidos Fue que nos hallaron Eres una mezcla Con DJ Tovar Solo Equip Activa las notificaciones De la página Para que no te pierdas El musicón Del fin de semana Ya llegué a donde andaba Se me concedió volver ¿Qué es lo que tanto me buscas? Cuando no estoy Me sacas de onda Porque tú ya sabes Dónde voy Cuando no estoy en la casa Me suena el celular Apenas te miré ayer Y no te puedes aplacar Ya sabes mi situación No te salgas del calzón Yo no te debo nada Para darte una razón ¿Dónde voy? ¿Dónde vengo? ¿Dónde estoy? No te interesa Porque te compré algo Pa' que no tengas tristeza No preguntes con quién ando Y quién es ella Ya sabes cuando quieras Mica yo rompí a tu estrella No soy solo tuyo Y bien lo sabes No más porque no me hallas No es razón Pa' que te claves Cuántas veces ¿Cuántas veces te tengo que explicar? Que pa' que yo esté contento Necesito un par Y como no estoy amarrado No Deja de chingar Yo sigo siendo el ausente Y no voy a llegar Ya llegué de donde andaba Se me concedió volver A ti se te afiguraba Que no me volverías a ver Ya llegué de donde andaba Se me concedió volver A ti se te afiguraba Que no me volverías a ver Por ahí dicen voces nena Que te andabas decidiendo Partir de nuestro hogar Por lo que te andan diciendo A las voces no hagas caso Ni a lo que diga la gente Me quieres fusilar Nada más porque andaba ausente Te guste o no te guste Decidimos hasta el fin Me veas pelona rapa O me veas de malandrín Te veo de hoy en ocho Cosa que me vale madres También tú no te fijes Ni le explicas a tus padres Ya sabes la rutina No estoy o no me busques Te explico cuando llegue Con tus chicles y tus dulces Como dicen mejor pedir perdón Que permiso Tengo mis huevos puestos Y a nadie me le humillo Date la vuelta Pero ya sabes cuando llegue Respeta a tu papito Y me saludas a mi nele Tú no preguntes Con quién ando y que a dónde voy Estoy donde me encuentre Y ando en donde estoy Ya llegué de donde andaba Se me concedió volver A ti se te afiguraba Que no me volverías a ver Ya llegué de donde andaba Se me concedió volver A ti se te afiguraba Que no me volverías a ver Tú no puedas ver Tú te esperas Escucha esto y dicen Soy culpable Siempre fui Por eso estoy aquí Aunque tú no puedas ver Yo te esperaré Sé bien que te lastimé Eso siempre recordaré Soy culpable Siempre fui Por eso estoy aquí Dame otra oportunidad No quiero estar sin ti No tengo ninguna duda De lo que has hecho con tu vida Mataste la esperanza Que contigo yo tenía Suspiraba Cada vez que me decías Que sus ojos eran míos Y que su vida era la mía Reconocía Que eras toda una mujer Que tonto fui al pensar Que nunca te iba a perder Creía que lo tenía todo A mi modo Pensaba compartir contigo Ya ni modo Nunca desconfí de ti Así Tampoco esperaba Que me fueras a mentir Aunque fuiste todo para mí Sabía Que todo acabaría En el tiempo de tu partida Manejando loco Borracho por tu ausencia Nublado el pensamiento Porque tú ya no eras mía So de hoy en adelante De nadie puedo confiar Es fuerte el corazón Pero es difícil olvidar Aunque tú no puedas ver Yo te esperaré Sé bien que te lastimé Eso siempre recordaré Soy culpable Siempre fui Por eso estoy aquí Dame otra oportunidad No quiero estar sin ti Desde el día que tú te fuiste Se me acabaron los problemas Y a mi vida le cambiaron los temas Eras la única mujer que yo he querido Y por tus modos fui herido Tenías todo lo que una mujer quisiera De un hombre Buscaba cómo y por dónde Darte lo que tú siempre quisieras Y a tu modo Y te valió dejarme solo Hiciste lo que hiciste Y a cualquiera que quisiste Y todavía en mi cara me dijiste Que yo era el único que tú querías Y en mi espalda te reías Lo sé Fue mi misma culpa que yo tuve Por andar muy en mi nube Y hubiera hecho lo posible por nosotros Pero a la misma vez Te estuviera compartiéndote con otros Aunque tú no puedas ver Yo te esperaré Sé bien que te lastimé Eso siempre recordaré Soy culpable Siempre fui Por eso estoy aquí Dame otra oportunidad No quiero estar sin ti Nunca más volveré a soñar Nunca más me podrán dañar Nunca más volveré a sufrir Nunca más pensaré en ti Nunca más volveré a soñar Nunca más me podrán dañar Nunca más volveré a sufrir Nunca más pensaré en... Lo que hiciste con nosotros Vivirá siempre en ti No te puedo culpar porque siempre fuiste así Bien sabías que esto nunca duraría Tampoco te importó que a mí sí me dolería Viviré con mi derrota, ahora vete por tu lado Hoy quieres regresar ya que todo se ha calmado Mirándolo bien, si pudiste ser mi esposa Ahora te encuentras sola por tramposa Ya deja de pensarlo mucho, nos acabamos Estamos bien a donde estamos Me dices que es duro para ti comprender que te dejé De experiencia yo lo sé, ¿te acuerdas? Tú misma escogiste tu destino Y nos partimos de camino No deberías estar triste, piénsalo así Te voy a dedicar esta canción a ti En veces la raza se pasa Criticando a uno que como me he visto Y acá, ta madre Mejor que se vayan a ver gancitos, ¿no? Por la manera que le he visto El modo que camino El gusto que yo tengo de cerveza y no de vino Me pasan criticando A quien me iba y con quien ando Que anoche me llamaron, la jura me anda buscando Que me la paso en la calle Y que por eso mismo no encuentro jale A que cabrones no dejan vivir a gusto El día que me muera les voy a sacar un susto Pero en otro rollo, si quisiera preguntar ¿Quién chingados dio permiso de mi vida a criticar? Soy el único, original en este mundo Un poco sigo ni el pensamiento profundo En este caso, les tendré que platicar Porque la vida de un cabrón no se vive a lo normal So ya lo saben, no es cuestión pa' que se claven Despacio todos juntos como si fuera un hitz El gusto es, quien me lo va a quitar Hasta que yo me muera nada lo puede parar Solamente, Dios del cielo me lo quita Disculpa lo bueno de la vida A mí me dicen que les caigo mal a unos Es lo de menos, no tiene nada más que celos Son cosas que no me importan Mi atención soy yo Y dale gracias a mi jefe por los huevos que me dio Me critican por todo, solo digo la verdad Si te ofendes aquí va tu amistad por la ventana Dicen que por las joyas que yo traigo Debo de andar vendiendo algo No hay pedo, sigo adelante Como me gusta Hasta tu vieja a mí me busca Pregunta ¿Qué es lo que tengo yo? Que tú no tienes Es carros, fere y dos, tres más mujeres No es pa' que te aguites No te aguites Es pa' enseñarte Que hay cosas más importantes ¿No crees? No gastes más energía en odiarme Esta es mi vida y mi gusto Mejor trata de olvidarme ¿Cómo la ves? Mucha raza Nomás anda buscando a ver que le hayan a uno Pa' criticarlo Mi gusto es ¿Quién me lo va a quitar? Hasta que yo me muera nada lo puede parar Solamente Dios del cielo me lo quita Disfruta de lo bueno de la vida por mi vida El otro día me dijiste que me quieres Mira como eres Tu vato es camarada mío y quiero que te esperes ¿Qué escuchas? ¿Qué escuchas? La mejor música en Facebook Mira como eres Tu vato es camarada mío y quiero que te esperes Para que tú y él se separen de un final ¿Para qué hacerle mal? Te quiere un chingo y te quiere dar el resto de su vida Y tú aquí en la movida Sabes muy bien que me gusta soñar no es malo Espero el día para echarte un palo Sabes muy bien que llevamos un tiempo Y yo escondiendo lo que siento No creo que tú sientas algo diferente Creo Siempre estás tú en mi mente ¿Qué tal si lo enfrentamos los dos? Diga lo que diga Que eres más que mi amiga Así pudieras hacer todo Lo que has querido siempre Enseñarme lo que sientes Sin saber, sin querer Yo me enamoré De una hermosa y bonita mujer Sin pensar siempre sigo Oye lo que digo No encuentro la manera Pa' decir solo mi amigo Sin saber, sin querer Yo me enamoré De una hermosa y bonita mujer Sin pensar siempre sigo Oye lo que digo No encuentro la manera Pa' decir solo mi amigo Yo no encuentro la manera De explicar lo que siento La vieja de mi compa está bien buena Y me arrepiento Sin saber Me enamoré De ella Una chica sensual y muy bella Sin querer Me dio correspondencia No me la quito De encima es muy necia Al mirarla Me canta con sus ojos Es prohibido Y lo sabemos los dos Nunca me imaginé Terminar de esta manera Vencido Soñando Con una bella güera Ay que mi compa Lo siento te lo juro Pero esta decisión Pa'l corazón es muy duro ¿Qué voy a hacer? La quiero o la brava También a veces siento Que me lleva la chingada Pues ni modo Será lo que Dios diga Pensar que hace unos días Solamente era mi amiga Sin saber, sin querer Yo me enamoré De una hermosa y bonita mujer Pensar siempre sigo Oye lo que digo No encuentro la manera Pa' decir solo mi amigo Sin saber, sin querer Yo me enamoré De una hermosa y bonita mujer Pensar siempre sigo Oye lo que digo No encuentro la manera Pa' decir solo mi amigo Que como, cuando, 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 siempre que te pregunto Que como, cuando, donde No me contestas No me contestas ¿Qué quieres que te ruegue? Ya sabes, yo no estoy pa' rogarle a nadie ¿Hasta cuándo, no? Mira, déjate, explico algo ¿Por qué será que cada vez que te miro? Te haces de rogar y de coraje Yo me trago mi suspiro Estás bonita Y eso no lo niego para nada Pero en veces Me tratas como nada Cuando tú quieres Solas de mis rimas Me confundo Porque el rechazo me lastima Mis sentimientos Siempre te los he dicho Ajá Y tú no más Por andar con tu capricho Me la pones muy difícil La situación Por esa es la razón Que te escribí esta canción Para explicarte Y que entiendas muy claro Que el día que te decidas Tú dime Y yo te aclaro No sé por qué No tienes que pensar tanto Dime ¿Vale la pena si me aguanto? Te decides porque ya no puede más mi corazón Y ya no quiero tu razón A dos bloques de mi casa Conozco una morena Todos mis compas la conocen A ella Con ellos Se porta un poco seria Y conmigo Tal vez me preste alguna feria Me encanta Pasearme por su casa De todas sus amigas Ella es la que más me pasa Pero siempre ¿Qué le digo? ¿Qué onda? ¿Cuándo? Sonríe Y me dice No es pa' tanto Te digo Si la miras te enlojeces Porque a esta nena Le he tratado ya por meses Y sus ojos Están como los quiero Se me hace que esta morenita Cayó del cielo Yo quiero Que ella me deje pasar Y deje Ya de hacerse del rogar Sé que quiere Pues también se pone roja Le tendré que dar por otro lado A ver si no se enoja Que con su agua y todo Siempre me responde Quizás 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 Estás escuchando A DJ Tovar Puro Talento 502 Todo esta canción Te las vamos a dedicar a ellos Son historias Como no las sabemos Así es que nunca digan Que no hacemos nada Para los niños Desde niños Desde niños yo he tenido cuentos pa' contar Cosas medias atrevidas Pero no son mentiras Pero no vulgar Algunas son mentiritas Pero de verdad Déjame te cuento Dame otra oportunidad Una vez en el bosque Me topé con un chavo Era de palo con tirantes Chapeados Iba chiflando Cargaba su mochila Curioso yo Le pregunté pa' dónde iba Iba a elegir el cabrón Se la había pinteado Por andar de mamón Dijo que andaba En busca de una chinita Porque caperucita Le salió para salita Me amenazó Con sus pinches amiguitos Con la pandilla De los tres cochinitos Ya me contó Que cuetearon a lobo Que fue en defensa propia Que fue por un robo Sin darme cuenta Olvidé que era jueves Tenía una cita Con mi novia Blanca Nieves Ponte las pilas Le dijeron sus hermanos Porque anda de caliente Con uno de los enanos Se me hizo noche Y me puse a buscar En el bosque Onde iba a quedar Casa de cintas Bueno ya de menos Era de pan Con arroz de caramelo Toqué la puerta Salió una viejita Tenía visita Fumando una pipa Me dijo joven ¿Qué rollos no gusta? Tengo dos povos Y salos en la estufa Desde niño Yo he tenido Cuentos a costar Cosas medias Atrevidas Pero no voluntar Hay fundación En ciritas Pero de a verdad Dejame Te cuento Dame otra Te la contaron mal Güey Pinocchio no embarazo A caperucita Ya todos saben Que es flojita A mi me contaron Los enanos Que es una bicicleta Y le gustaban mexicanos Les pregunté ¿Dónde escucharon? Me contestó El más mento Que ya todos Se le echaron Que no sabían De quién es Iban a la bicicleta Los güeyes A sacarse un test Me quedé medio espantado Lo bueno que no saben Que también me la había echado Ojalá y no me toque Ya la mano searon Todos los compas Aquí en el bloque Y me contaron Lo de la bella durmiente Que es bien borracha Y le gusta el ambiente Según le hizo un hechizo A la viejita Mi madre Anoche andaba peda A casita La vi en la fiesta Con la cenicienta Una morra pobre Que antes era una sirvienta Ahora pasa Ni le habla a la raza Anda en un carro Que parece calabaza Son jaladoras Y bonitas las muchachas A mi se me hace Que las dos son marimachas Dicen que son amigas Desde chiquitas Y por eso se agasajan Cuando se echan sus copitas Es como me contaron A mi las historias Y son exactas Según a mis memorias Nomás no estoy seguro Del embarazo A ver como chingados Me va con este caso Sabes que te ves buena Y bien te gusta que te miren Haces que los hombres suspiren La manera que tú bailas Y te vistes Todos te pelan Y bien saben que existes Te crees todo Te crees princesa A que no sabías Que eras una fresa Provocativa Lo más bromeando Los que se acercan Los vas echando Te gusta bailar la banda La quebradora Te dicen En las parrandas Pero no aflojas nada Y lo opuesto Me dices Con esa mirada Eres creída Eres coqueta ¿Qué es lo que pides? Eso es la neta No te hagas Y déjate un poquito Te prometo Que le empiezo despacito ¿Qué es lo que quiere la reina? ¿Qué quiere? ¿Qué va a pedir la princesa? Que pida lo que quiera Que se le atoja la reina A ver, a ver ¿Qué quiere la niña fresa? ¿Qué es lo que quiere la nena? ¿Qué quiere? ¿Qué va a pedir la princesa? ¿Qué pide ella? Que se le atoja la reina A ver ¿Qué quiere la niña fresa? ¿Qué sabor quieres? Ya pues Tranquila mija No me veas con los ojos al revés Estás como quieres Ya ves Porque hasta me pongo a aprender el inglés Eres algo diferente ¿Para qué me hago güey? Pa' ti necesito corona de re Neta nada te parece Solo lo caro Ya me viera yo cada día un regalo Tienes algo para todos Menos pa' mí Si quieres el domingo te llevo al Fabi Te compro unas botas Te saco bailar Después yo te enseño a aprender a aflojar Solamente dos cosas que debes saber Montar a caballo y la otra Entre melón y melán Después ya te la sabes Mejora y le paro Ojalá y sal DJ Tovar Tocándote Lo que a ti te gusta Totalmente En vivo Para contratos Contáctame al Para contratos Contáctame al 774-203-6045 Y reserva tu fecha ya Activa las notificaciones de la página Para que no te pierdas El musicón del fin de semana